El tren ligero de la Ciudad de México probablemente no sea el medio de transporte más importante de la capital, pero comunica una parte importante del sur de la ciudad en una ruta de 13 kilómetros y 18 estaciones. Su ruta actualmente es de Tasqueña hasta Xochimilco, pero ¿sabías que hace años hubo un ramal a Tlalpan? La construcción del tren ligero se anuncia en 1985 para darle solución a la movilidad de la zona sur de la ciudad. Recientemente se habían extinguido los tranvías. Una de las últimas líneas en prestar servicio con este medio de transporte fue precisamente en esta ruta que partía de la terminal tasqueña, que conectaba a su vez con la terminal de la línea 2 del metro, hasta el centro de Xochimilco. Habían pasado ya 5 años de que el último tranvía había circulado, por lo que era necesario hacer un nuevo medio de transporte. La ruta conservaría su mismo trayecto entre Tasqueña y Xochimilco. Su construcción inicia en 1985. Un año después se inaugura el primer tramo que llegaba hasta la estación Estadio Azteca y es aquí donde aparece el ramal a Tlalpan. Resulta que se quiso aprovechar las vías de tranvía que llegaba hasta la zona de la avenida San Fernando en Tlalpan, además de que se quiso atender a la población de las colonias Torilio Guerra y Pueblo Quieto, por lo que se decide hacer un pequeño ramal que partiría precisamente desde la estación Estadio Azteca y llegaría más o menos al centro de Tlalpan. La pequeña ruta tendría poco más de dos kilómetros y medio y tendría las siguientes estaciones. Estadio Azteca, Huipulco, Periférico, Chimalcóyotl y su terminal San Fernando. A diferencia de las estaciones de la ruta troncal, estas no tendrían gran infraestructura, pues solamente se colocó un andén similar a como operaban los tranvías anteriormente. El ramal inició operaciones en agosto de 1986 al mismo tiempo que la ruta troncal. Los trenes partían de la estación Estadio Azteca, es por ello que dicha estación es la única del tren ligero que cuenta con tres vías y dos andenes. El ramal del tren ligero permaneció en servicio por cuatro años. Operó con normalidad los siete días de la semana, los 365 días del año. De inicio el ramal contó con los trenes Mollada que fueron ensamblados con piezas que pertenecieron a viejos tranvías. Curiosamente en este ramal también operó el famoso tranvía Cerito, que con anterioridad fue utilizado en una ruta turística en la zona de Hipódromo Condesa. Fue un buen concepto haber realizado dicho ramal, ya que, aunque fuese un tramo pequeño, era eficiente y de gran ayuda para los habitantes de aquella región. ¿Pero por qué cerró operaciones? Se dice que la ruta no era lo suficientemente rentable, el número de trenes que prestaban servicio eran escasos. La gente prefería utilizar el colectivo por ser un trayecto corto. Además de que la mayoría de los usuarios viajaban en los trenes como moscas, ya que las estaciones no eran como en la línea troncal. La distancia entre una estación y otra era muy corta. La avenida Renato Leduc no es muy amplia, lo cual hacía que los automovilistas en varias ocasiones invadieran el carril perteneciente al tren ligero. Estos fueron elementos suficientes para decretar la suspensión del servicio en ese ramal. En 1990 se da por concluido el servicio en ese ramal entre las estaciones Estadio Azteca y San Fernando. Posteriormente para el tren ligero se plantearían varias líneas que cubrirían a la zona metropolitana, pero nunca se llegaron a construir. Actualmente la única línea de tren ligero es la que corre de Tasqueña a Xochimilco. El trayecto que anteriormente ocupaba el Ramalatlalpan está en desuso. Aunque aún se pueden apreciar los viejos andenes sobre la avenida, los cuales se han fusionado con el paisaje urbano de la ciudad. Las viejas vías del tren ligero aún permanecen adheridas al concreto. Asimismo, en la estación Estadio Azteca el doble andén que existe sigue siendo parte de la única ruta troncal del tren ligero. De vez en cuando se utiliza el andén izquierdo. El ramal del tren ligero Atlalpan, que quizás no conocías. ¿Crees que algún día volvamos a ver un tren ligero sobre la avenida Renato Leduc? ¡Vamos!